Hombres que seguramente no nacieron de mujer, hombres que posiblemente no tuvieron madre, decían queriéndose insultar a vosotros y queriéndome insultar a mí, que los trabajadores que en todos los frentes dan la vida y la sangre por la causa de la libertad, eran hijos de pasionaria. Pensaban hacerme una ofensa y no pudieron hacerme mayor honor que considerarme vuestra madre, que considerarme la madre de todos los heroicos combatientes que en nuestros frentes de lucha no batilan en sacrificar su vida por la causa de la libertad, por la paz, por la justicia, por la cultura, por el progreso y por la república. Vivimos con buscó, superdemotes, pentenidas, la chana tibla cuando piensan toda la historia de esa tierra que atormenta. Dica ni cuando despierto, miro alrededor con los ojos bien abiertos y señor, sigo pente en los árboles pero sangre tu vía circula pa' seguir con esta lucha. Ser capaz, potes amarrar el fusil a la espalda y huchar por la libertad de la totierra, como una perra con cachorros y en la guerra, tanto monte como en sierra, la república se quiebra, son los últimos en pie, dicen que el fascismo sube, que si esperes que temblees. Tiremos pa' los montes, tiremos pa' los montes, como ratas te escondes, aquí no hay horizonte, dejemos el amor en el hogar donde nacimos, buscamos el momento de escapar del puto abismo. Algunos dicen maqui, otros dicen guerrillero, pero a lo que ya es seguro ya la sangre de este suelo, nada temo ni a las fachas ni a puta guardia civil, por cultura y por república voy pa'l garrotevil. Algunos dicen maquia, otros dicen guerrillero Pero a lo que ya es seguro y a la sangre de este suelo No da demonio, ni a las fachas, ni a puta guardia civil Pero voy turé por república, voy pa' el gorro tevil Abre los ojos, los disparos suenan cerca Piensas en tu futuro, será una muerte cierta La parca te acecha, olor a carne muerta Ya sabes lo que toca, arrojas a tumba abierta Traicionado por todos, Europa va a déjate morir Abrazos con Franco, que no piensen en ti Ya no sabes en qué confiar, para el cofacil de lata Al que no está de acuerdo con la cruza cristiana El dolor y el sufrimiento, ellos serán tu guía Escapará la muerte, se convierte en día a día No hay razones pa' luchar, solo seguir con vida Volver con la familia, motivo de agonía De una u otra manera, la república se alzará En próximo futuro, la revolución vencerá No habrá bota ni arma, que este grito callará Todo dolor o muerte, nuestro sueño compensará Algunos dicen maquia, otros dicen guerrillero Pero a lo que ya es seguro y a la sangre de este suelo Nada temo ni a las fachas ni a puta guardia civil Por cultura y por república voy pa' el gorro tevil Algunos dicen maquia, otros dicen guerrillero Pero a lo que ya es seguro y a la sangre de este suelo Nada temo ni a las fachas ni a puta guardia civil Por cultura y por república voy pa' el gorro tevil No hay razones pa' el gorro tevil